si, 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 si yo no estaba ahí abajo así me gusta, mucho mejor, eh un segundo, un segundo, eh no os vayáis, no paséis pa'lante no os vayáis directamente a la partida esperad un segundo nada más ¿vale? no os pongáis nerviosos no os pongáis nerviosos, dadle a like antes de empezar a ver el vídeo, dadle a like dadle, del tirón, like ¿vale? es que quiero hacer un quiero probar una cosa, ¿no? un experimento, porque es que tengo 300, 400 visualizaciones y solo 50 likes entonces no sé si es que a 350 personas no les gusta el vídeo, o que cojones simplemente dadle a like solamente a este vídeo nunca os voy a pedir que le deis a like más nada más que en este vídeo, dadle a like ¿sabes que estoy con el chaquetón? es que hace mucho frío se ha levantado una ola de frío que te cagas, de un día para otro 5 grados y yo encima voy en moto ya, hacer una idea el frío que se pasa en la moto me pongo unos guantes térmicos y cuando llevo al trabajo los manos moraz impresionante no me voy a alargar mucho miércoles de troll todos troleamos vamos a ver cuál es el que toca madre mía, espérate baile AP, ataque speed devorador, nasor, botas del seque el liche, final del ingenio y el ítem a elección de AP el saco de burzaco oye, el nombre del muchacho es original baile AP me voy a ir un tanto rara porque de AP a ver no sé no sé obviamente de último ítem AP a elección elegiré aunque no sea de AP como es un poquito dividido no creo que me dé tiempo porque con baile todos sabemos que la partida va a durar poco pero si me da tiempo me haré una un guiso vale, así ya que tengo tanta velocidad de ataque aumentamos un poquito el daño bueno vamos a ver qué tal baile me gusta me gusta la solicitud vamos a ella esperad dale 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 vale 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 ya está parado cuidado cuidado que te mata vale a ver cuidado 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 con el bici sube 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 que va a sacar no nada no te puede estar quieto, no? no te puede estar en un lado no ala cuida tu mierda aquí no tienes ala ala es donde la mesa ala ala 3D un año grande dale 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 ole no 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 entro no entro no entro no 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 no